En realidad tendríamos que salir todos los que nos consideramos democráticos porque esto es en defensa de la democracia de Venezuela. Nicolás Maduro ganó las elecciones y hay países que estuvieron viendo a ver si las elecciones eran transparentes y todo el mundo dijo que las elecciones fueron transparentes y esta es una de las maneras que tiene el imperialismo yanqui de querer avanzar sobre un país democrático. Lo tuvimos en Brasil, en Honduras, en Paraguay. Si ellos pierden con votos, como no pueden hacer golpes militares y ahora corre el riesgo de que se ha intervenido militarmente, ¿no es cierto? Pero sabemos que Venezuela es estratégico para los yanquis. Es el único país sudamericano, juntamente con Bolivia, que están resistiendo a este avance de la derecha en el mundo. Y bueno, ellos no vienen porque se preocupan por la salud, por la educación, por lo que está pasando el pueblo venezolano, sino que ellos lo que quieren es de sus recursos naturales, vienen por el oro de Venezuela, el gas, el petróleo. Así como acá en la Argentina también, lamentablemente tenemos la presencia de este hombre que está destrozando nuestro país, Macri, que destroza y quiere entregar todas nuestras riquezas naturales. Allá como hay oposición de Maduro y el pueblo venezolano tiene conciencia, por eso es que Maduro todavía sigue en el gobierno, pero sabemos que antes de la llegada de Hugo Chávez el pueblo venezolano sufría de hambre, estaban excluidos de todo el sistema y ahora hay inclusión. Desde Hugo Chávez hasta ahora están incluyendo a los que estaban postergadísimos y es por eso que la derecha venezolana con el imperio yanqui, con la CIA, actúa de esta manera para apoderarse. Aparte Venezuela es estratégico porque se vienen por otros países también y lo que más le duele a Estados Unidos es que Nicaragua esté haciendo un nuevo canal como el canal de Panamá, que Estados Unidos no va a tener injerencia en eso, entonces le duele muchísimo a eso. Y quieren que Latinoamérica sea de derecha para poder llevarse toda nuestra riqueza, como lo hicieron siempre. Nosotros tuvimos la desgracia de que en el Brasil esté un hombre como Bolsonaro que va a destrozar el Brasil, sabemos que va a destrozar porque es la misma cosa que Macri. Y bueno, y esto tendría que haber sido multitudinario porque acá tiene que haber conciencia cívica porque la democracia hay que defenderle a muerte, hay que defenderle. Costó mucho en Latinoamérica que las democracias existan en todos los países, mucha sangre, muchos compañeros fueron perseguidos, torturados, muertos, no solamente en la Argentina sino en toda Latinoamérica para defender el régimen democrático que impera Venezuela también. Los medios usan los medios afines al imperialismo para querer denostarle a Maduro y al pueblo venezolano porque ellos quieren invadir y quieren quedarse con la riqueza de los venezolanos, no vayan a pensar que si le echan a Maduro el pueblo venezolano va a tener mejores beneficios, al contrario van a estar peor. Y lo que tenemos que esperar también para que levanten la sanción que tienen contra Venezuela porque si no, no sufre Maduro, sufre el pueblo venezolano. Y tenemos que ser solidarios porque qué pasa si acá en Argentina mañana el Congreso, porque Macri no tiene mayoría en el Congreso, ni declaran, no sé, a Juan Pérez, a cualquiera de los senadores, presidente de la ANCED, y nos van a meter todos presos, a todos los que salimos a defender eso, pero no vamos a ser, porque acá a este hombre, a Macri lo vamos a derrocar en Asuna, hay que pelear para que este hombre se vaya y que Bolsonaro y que el que está en el Paraguay, el que está en Perú, en Chile, se vayan de Latinoamérica porque Latinoamérica no va a poder desarrollarse la patria grande, el sueño de San Martín, de Bolívar, de Artiga, se va a poder realizar si están estos personajes, personeros, agentes de Cipayo, agentes del imperialismo. Estados Unidos está metido en toda Latinoamérica y sabe que ya en Medio Oriente no pueden hacer nada, entonces vienen por nuestra riqueza. Tenemos que concientizar a la gente de eso. Como decías, desde distintas organizaciones, un arco muy amplio de organizaciones aquí de misiones, con adiciones nacionales, nos estamos sumando a distintas movilizaciones en apoyo a lo que entendemos como legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que ha tenido 67,84% de los votos en mayo de 2018, en una elección que ha sido auditada por 120 observadores internacionales. Entonces estamos hablando de que hubo una elección legítima que eligió un gobierno, que es el gobierno que preside Nicolás Maduro Moros, y que desde hace un tiempo hacia acá se está impulsando un golpe de Estado a partir de la intervención de Estados Unidos, que lo hace no solamente en Venezuela, sino en todos nuestros países. Nos sentimos agredidos por esa intervención. ¿Cómo puede ser que sea el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el que convoque a movilizaciones dentro de Venezuela y que decida quién es el presidente o no? Y lo otro, una situación que raya lo absurdo, que es una autoproclamación de este joven Juan Guaidó, que en una plaza se levanta un día y se autoproclama presidente. ¿Cómo toman justamente la posición del presidente nuestro, que lo reconoce a Guaidó como presidente? Por supuesto que no acordamos con la postura de este gobierno nacional, y sí acordamos con la postura que ha asentado el gobierno de Uruguay, el gobierno de México, el gobierno de Bolivia, y muchos países que no están reconociendo al presidente Nicolás Maduro, Rusia y China entre ellos, pero también un arco de países que muchas veces no se publica, por ejemplo Nicaragua, Trinidad y Tobago, muchos países que están reconociendo a Nicolás Maduro. Volvemos sobre el concepto de que es un gobierno legítimo porque ha ganado las elecciones democráticamente, y que deben ser los propios venezolanos los que elijan el destino, corregir lo que haya que corregir, pero no aceptamos de ninguna manera una injerencia a Estados Unidos. Y que se vuelvan a tomar elecciones. Eso lo es ideal, el propio proceso venezolano con sus instituciones y su democracia, pero no dejamos de rescatar esto, que lo que está en juego en Venezuela es el destino, digamos, nuestra América, es gobiernos que no aceptan que se lleven sus riquezas, que no aceptan obedecer a Estados Unidos. Eso es lo que está en juego acá y por eso nosotros nos movilizamos. Porque, ¿cómo ven el papel de la prensa en todo esto, el papel de la prensa internacional para los venezolanos? ¿Cómo se está informando? Y bueno, también te pueden aportar compañeros aquí que están siguiendo el tema. Tenemos la presencia del Partido Provincial Arandú, el sector de Derecho Humano, CERPAG, el Partido Comunista de la Argentina, en esta convocatoria. La verdad que es preocupante y hay que hacer una observación crítica de muchos de los medios. Muchos de los medios reproducen los contenidos de las cadenas internacionales, Reuters, AP, sin chequear la fuente, sin chequear la información. Entonces, por ejemplo, hoy se habla de una cifra de muertos en las protestas, que nosotros no sabemos el chequeo que se hace de esa información. O, por ejemplo, no se informa los países cuyos gobiernos están reconociendo el gobierno de Maduro. Entonces, vemos que pasa con muchos medios locales, en Misiones y en las provincias, de que simplemente copian y pegan lo que llega a las agencias internacionales, cambiándole el título o la foto, y esa información es la que consume la población. ¿No ven claramente como una operación norteamericana todo esto? Creemos que justamente la información se produce desde lugares centrales. Se produce y luego se difumina, ¿no? Creemos que hay que construir otro tipo de comunicación, hay redes como Sputnik, como otros medios, y PanTV, que están, por ejemplo, socializando lo que tiene que ver con el bloqueo económico. Se habla de carencia económica que existe, pero no se habla de por qué hay carencia económica, ¿no? Hay un bloqueo económico que hoy está encareciendo la vida de los venezolanos.